muy buenas aquí gamer todos los mandos estamos en dotadas manos con la partidita ranquediña, oh ya bebe, estamos con storm spirit vale, cogemos para la botella venga, vamos allá la windranger lo dice así como que no quiere la cosa como esto, perdona, está pero no está no sé si me entiende hook nice, good job debe no haber cogido la runa supongo, si, la ha cogido a la phantom seguramente bueno, nos han matado a ese invoker de la línea por lo tanto, perfecto por la parte del... de este señor lo ha hecho muy bien ahí, puj a mí me está bien que me ha expulsado el invoker, podremos coger level 2 antes de que él llegue a línea, supongo, lo más seguro voy a dejar una remanentecita por aquí y pum va veis, ya tenemos el level 2 lo que pues nos da una ventaja bastante bastante grande sobre él se farmeando súper mal, madre mía pero en estos días de ausencia he estado un tanto de liado y es que no tengo tiempo para nada si apenas llego a casa estoy súper reventado y no me apetece echar un dota la verdad me falta un creep para la botella a ver ese invoker qué tal lo hace vale, ya he hecho el sunstrike ya es level 2 ya tengo la botellita eso es un punto en la W siempre me gusta tener un punto en la W hay quien no le gusta por ejemplo, apoyo no se lo sube hasta level después del 6 a mí me gusta siempre tenerlo por si pasa lo que sea y te intentan hacer un engage 2 o 3 pues que puedas al menos pues meterlo en stunsico y escaparte al menos con vida qué mal bueno estoy farmeando súper mal lo único que es que no estoy del todo acostumbrado a este a este héroe al last hit de este héroe y me cuesta todavía hacerle last hit y más teniendo un invoker enfrente que no le cuesta absolutamente nada de negar ninguno de los creeps que hay un last hit que te llevas así bien rico vale, voy a coger esto y vamos a ir a por run a ver si está que yo creo que sí que está ok vamos a por ella uy me cago en la puta vale vamos a por la bluestón de primeras así pam que perro me lo ha denegado me voy me voy vale vale, vámonos vale vale tiene la región de vida vale perdemos la catapulta perdemos la catapulta tiene la cava minuto 4 ahora la runa otra vez First Blood Para mí Vale, vamos a por Runita for the body Estoy un poco jodido de vida Para comer un tanquito, ya que bueno, ya los tengo Pues los uso Vale, pues me he llevado Una kill muy Zuculenta Vale, a ver si, cogemos el courier Vale, vámonos He's dead What the fuck Claro Esta es su primera partida, supongo Y el invoker este Es más malo que pegarle a un padre con un calcetín sucio Pobre Vámonos Killing spree Minuto Seis, madre mía Esto va a ser demasiado fácil Como el viento El espíritu me mueve Lo siento Me encanta esta parte Yo eso sí No me voy a tirar Si no lo veo claro Yo eso sí, no me voy a tirar Si no lo veo claro Aquí he llegado Yo vuelvo a la mitad Tu torre medial está bajo ataque Déjame levantarte tu mano Como el viento El invoker está desapareciendo ¿Qué, team? Tu torre medial está bajo ataque Lo he dicho tarde Porque ya está en el bot lane Lo podría haber dicho antes Pero tampoco Me he ido a gankear arriba Y no me he fijado ¿Podríamos irnos abajo Y llegarnos a una double kill? Going bottom Madre mía This will get better Yes Touché Ok Ok, me vuelvo al midlane. Minuto 9, en el 10 sale la runa para poder regenerarnos del todo. Fin de verdad, estoy ya con la tontería. Es un Ursa, cuidado. En esta partida yo pago el carry y no pasa nada. ¡Hostia! 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 ¡Ultimate! Why you don't have ulti, man? No, no, no. ¡También! ¡Vamos! ¡Vamos! I got the ground to him. ¡Vamos! Vale, voy al midlane, tiraré la torre Y cuando tire la torre Me vuelvo otra vez a gankear o a hacer alguna cosita más Invoker está aquí, care LOL Ha cogido invoker Puto invoker de mierda, eh, tío Radiant structures are fortified Let's put it home on Forward Dominating of no honor Let the fun begin with the party Vale, bueno, hemos usado el... Back, back Back, back Bueno, si vas a hacer eso me parece bien Ese invoker es de right click No es un invoker peligroso Tanto como lo podría ser alguien que dominara las habilidades Sorry, man I don't have mana I need my bloodstone No me muero porque el invoker no me quiere matar Pero me voy tranquilamente Me podría haber metido el meteorito Y haberme matado directamente No tenía nada que hacer Ah, intentaba meterme un sunstrike Pero... No entiendo por qué ha hecho eso Podría haber hecho la fusión esta Y luego el meteorito El meteorito lo que hace es que te destruye Vale Vale No sé que se moría Push, team push Vale, a mí el Storm Spirit me gusta hacerlo así La verdad ¿Cómo lo hago? Maxeo la Q Y bueno Subo al principio Un puntito en la W para tenerla Por si voy a gankear o lo que sea Vale, voy a pushar esto Vale, ¿por qué me muevo? Para que la torre no me... No me haga target Es decir, no me... No me intenten matar a mí Voy a hacer el... El apuntado a mí Madre mía, se muere Vale 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 ¡Vamos! Vale, no pasa nada What the fuck Well, nice, good job Push, team push Loot Push, top, come on Your middle tower is under attack Yes, again Stormy Weathertime Storm Force 5 Come on, come on Your bottom tower is under attack Like the wind Your bottom tower has been denied The enemy's middle tower has been denied Stormy Weathertime Stormy Weathertime Stormy Weathertime Now over here Stormy Weathertime Back, back I left you a little something Wow, what I miss No mana Qué perra, tío Es que lo sabía Nice Vale, me queda ya poquito para la Bluestone Con la Bluestone todo será más fácil Podremos spamear mucho más Y después de la Bluestone Vamos a por Vice O a por Dagon, depende de cómo lo veamos Es impoker, es que se convierte en papel No hay nada que hacer contra él Quiere decir que no hay nada que hacer No tiene nada que hacer un Bloodseeker Con un Con un invoker Al revés, perdonad A ver Madre mía, tío, no tiene nada Invoker ya se ha desconectado Vale, voy a parlar de Bluestone ya Vale, me la he hecho bastante tardía La verdad Normalmente no tardo tanto en hacérmela Pero he muerto bastante Tres muertes Bastantes muertes Okidoki 14 por segundo que me regenero Está bastante bien No me puedo volver loco spameando cosas Stun, stun, stun Stun, stun Stun, stun Goin, goin Come to us No tengo TP No, pero métetela Antes de la W Goin, goin Vale, me ha dado la carga Me está bien Ok, come on Let's Diez carguitas Está bien The enemy's bottom tower has fallen Your middle tower is under attack We are agreed Hook, hook Vale, ya no Están los splits por en medio Thanks, mate But I mean, mate Joder, no me llevo una, tío Madre mía Joder, no me llevo una, tío Madre mía Yes Oh, who's that handsome devil The spirit moves me Oh, damn I don't see you The enemy's top tower has fallen Mientras el se deje yo le voy a ir Storm warning I love this Here I am Over here now I die Breathe I'm over here Looking good Look away Vámonos Vámonos Ay, Dios mío Qué dura es la vida de De mil dinos Vale, voy a coger las botellas ya Y como regen no me va a faltar Porque no me va a faltar regen Eh, voy a ir Por un daigon Porque tengo Trece cargas de Tengo trece cargas de la bloodstone Por lo tanto Regeneración No me va a faltar Trece cargas de la bloodstone Stun Stun Vale 14 cargas de la bloodstone Está bien Stun, stun Vale Vale, pues invoker ya abandonado Así que vamos a terminar esto ya Y así pues ganamos nuestra predicción Ya que nos la han regalado Claro Claro Man, please No, no, no Vale Vale, ahora saldremos con el Con el Aegis Vamos a ganar 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 Aquí he ven Oh, quién es ese hermoso En breve tendré el daigon ya Vale 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 Que es el espíritu El enemigo ha caído El enemigo La instrucción ha caído Aquí estoy Zip Estuvimos en el barrio del enemigo. ¡Dale! ¡Vale! ¡El enemigo del barrio del enemigo ha caído! Vale, me voy a apujar aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No es el tiempo! ¡Suscríbete! ¡El enemigo del barrio del enemigo ha caído! Bueno, lo hemos hecho bastante bien en esta partida. A pesar de que, bueno, al principio hemos muerto un poquito. ¡Aquí! 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 ¡Paulo 63 Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ecozlam! No sé por qué no lo ha dicho esta vez. ¿Y si Elo? Una partida un poco fácil, por decirlo así. No sé, no sé por qué me han puesto con esta gente de este Elo. La media de Elo de la partida no han llegado a los mil. No sé por qué me han puesto con este Elo. Tengo mil quinientos. El enemigo de la barraca de los enemigos ha caído. ¡Aquí, no es el tiempo! ¡No! ¡Vámonos! ¡Aquí es! ¡Vámonos! Bueno, una de esas lo ha dado un tanto tardía. Vámonos. 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 No tengo mana para nada. Oh dios. Estoy muerto. Vámonos. Vámonos. No tenía mana para echar al Daegon, sino que ese tío hubiera muerto y la phantom iba detrás. Me mola el ruido ese que hace. ¡Pup! 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 Ahí va, perdidas que me van para allá. ¡Lol! ¡Que me matan! ¡Pup! ¡Vamos! 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 ¡Lol! Me he relajado demasiado y he pagado varias veces con la vida. De hecho, dos. Tiene buena build ese tío. ¡Ah! ¡Esta primera broma es la más dulce! ¡Ja, ja, ja! Si hago ultimadito hasta allí, me gastaré todo el mana. Y tampoco interesa eso. Vale, me voy a quedar por aquí farmeando un poquito. Bueno, pues os voy a explicar por qué llevo un par de días fuera. Llevo un par de días que llego súper cansado a casa y básicamente no tengo ganas de echar un Dota. Es que no... Enciendo el PC solo para ver Juego de Tronos. Así de claro. El espíritu me mueve. ¡Sí! Vale. Vamos a empujar esto. ¡Vamos! 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 A ver qué hacemos. ¡Vamos! 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 y si el oever tío pues nada chicos esto ha sido una partida con storm spirit bastante diferente a las que suele suscríbete no seas morón no seas cabrón dale al botón tú dale a like o dale un like tú dale a like